Bueno, son canciones populares, pero con arreglos más electrónicos. Entonces es la onda más o menos de la primera temporada, pero con versiones más modernas. Esto confesó la verdadera cantante de la voz de Rosario Montes para Pasión de Gavilanes 2. La cantante y ex participante del reality de Caracol Televisión, como lo fue a otro nivel, Guita Gal, confesó que nos vamos a encontrar en esta nueva temporada respecto al tema musical. La cantante manifestó que serán canciones populares electrónicas con la onda de la primera temporada y también evidenció su felicidad al dar a conocer que se siente muy feliz de hacer parte de este proyecto tras finalizar su producción musical como Jamie Montoya en La Reina del Flow 2. Bueno, son canciones populares, pero con arreglos más electrónicos, se hacen usos de beats. Entonces es la onda más o menos de la primera temporada, pero con versiones más modernas. Pues me siento feliz y orgullosa, además qué chévere seguir vigente en la televisión justo después de haber terminado de grabar el proyecto de La Reina del Flow y seguir con otra novela con un papel protagonista. Finalizando dio a conocer que apenas se están empezando en las grabaciones musicales para la voz de Rosario Montes, pero que ya han grabado cerca de siete canciones, por lo tanto podremos decir que vamos a tener mucha música en esta nueva temporada. Prácticamente estamos empezando, yo creo que he grabado unas siete canciones más o menos. Ahora, ¿usted qué opina sobre esta gran artista? ¿Le gustó su voz con el personaje de Jamie Montoya en La Reina del Flow 2 y quien pronto la escucharemos como Rosario Montes? Déjanos el comentario y qué mejor la suscripción al canal para que YouTube le informe cada vez que se suba un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video